Pros y contras de hacer trading. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Andrés Moreno Jaramillo. Soy asesor financiero certificado y vigilado. Soy trader profesional. Soy mentor y coach financiero. Soy analista bursátil y económico. Soy profesor en finanzas personales. Trading. Todo el mundo me pregunta por trading. Soy trader desde el año 2004. Ya voy a cumplir 20 años. Algunas personas me llaman y me dicen, Andrés, no me alcanza la plata para nada. Necesito que me enseñe a hacer trading, ganar otros dineros, otras rentas adicionales. Entonces me dicen, no, Andrés, estoy súper endeudado. Estamos en mi familia completamente colapsados. Necesito hacer trading para pagar las deudas. Y otras personas me dicen, Andrés, tengo una plata. Quiero empezar a invertir. Ayúdame a hacer trading. Todas estas personas están equivocadas. Así no se hace, así no se empieza. Trading es lo último que uno hace cuando ya tiene unas correctas finanzas personales. Primero, concéntrate en ingresos. Concéntrate en conocer tus gastos. Tener buenas deudas. Concéntrate en formar tu capital invirtiendo. Cuando tengas un capital robusto, hablamos de trading, hablamos de criptos, hablamos de bitcoin, hablamos de forex. Lo primero que te digo en general, no le dediques más del 20% de tu dinero a ese tipo de productos. No es necesario. Si alguien me dice, Andrés, quiero invertir 5 mil dólares en forex o en trading, 5 mil dólares es porque debe tener la persona por lo menos entre 40 mil y 50 mil. Y quiere dedicarle un pedazo. Las personas prefieren decir, tengo 5 mil dólares y quiero esos 5 mil, los riesgos de los 50 mil. Normalmente se vuelven cero. ¿Cómo fue mi experiencia en trading? Tenía 24 años. En el año 2004, tenía una mesa de dinero ahí, una comisionista de bolsa, dedicada a hacer operaciones casi que 24 horas con un equipo de personas. Fue absolutamente desgastante porque no teníamos una correcta gestión de riesgo. Después fuimos aprendiendo y nos dimos cuenta de la importancia de entender los riesgos del mercado. Y empezamos a desarrollar estrategias después de haber perdido, obviamente, una gran cantidad de dinero y adicionalmente haber entendido que en los libros o en los cursos que había en ese momento, por ahí no es. Pros y contras del trading. Te voy a hablar de pronto primero de los contras. Uno, que algunas personas piensan que es dinero fácil. Que algunas personas piensan que cualquiera lo puede hacer. No necesariamente. Tienes que tener tiempo y dedicación. Que algunas personas piensan que son para cubrir los ingresos que no alcanzan o pagar deudas. No, no es así. No alcanza para eso. Contra, los gurús que hay en redes. El trading es muy aspiracional. Entonces, las redes sociales están llenas de gurús que leyeron un libro. Son personas muy jóvenes y te han enseñado a invertir. No las conoce nadie en la bolsa ni en el mercado de capital. No son gurús. Les ha ido bien vendiendo humo. Lo que no dicen es la verdad. Oiga, yo no hago operaciones en trading pero le digo que soy trader. Lo que sí hago es vender plataformas de inversión o cursos online. Entonces, pues, usted opera a través de las plataformas o consume mis cursos pues le puede ir mejor. Está bien, pero díganlo. Yo no estoy en contra de los cursos. Yo tengo unos cursos en Creana. Miren en Creana cómo invertir en la bolsa. 17.000 estudiantes. Una parte de la formación. Y quienes hacemos trading obviamente es muy importante que formemos a las personas. Pero no es la única manera en que tú puedes crecer tu capital. Entonces, todo eso en contra. No estoy de acuerdo que la gente piense que es un casino. En la pandemia todo el mundo bajó una plataforma de inversión, una plataforma broker. Empezaron a hacer operaciones pero no con fines de inversiones sino la mayoría con fines ludópatas. Apuestas. Perder todo o nada. Por eso a mí no me gustan mucho las criptomonedas. Y con eso se inventaron también las cuentas fondeadas y las opciones binarias. Todos esos son trucos que vas a terminar perdiendo tu dinero. Plus del trading. Uno, te organiza, te estabiliza, te pones a estudiar y aprender. Dos, puedes generar unos rendimientos del capital que ya has formado. No para formar capital. Ya debes haber tenido un capital importante y te puede ayudar a dar unos rendimientos interesantes. Yo no los veo como unos ingresos pasivos porque yo lo que gano lo sigo investiendo. También te ayuda a entender un poco mejor de economía y de mercados y la importancia de las decisiones de nuestros líderes políticos y económicos en cuanto a la economía. Te das cuenta cómo lo afectan, cómo lo impactan. Entonces, mi recomendación es que sí todo el mundo debería tener una aplicación, un broker, una plataforma de trading y no te va a hacer mucho daño y solamente vas a invertir el 20% de tu plata. Las personas que lo han perdido todo y se han quebrado son personas que le han metido toda su plata al trading y aparte se han apalancado. Entonces, en una caída del mercado o en un movimiento en contra terminan perdiendo todo. Algunas personas de cierta edad también me llaman y me dicen antes tengo 50, 60 años quiero hacer trading. Yo no les recomiendo que lo hagan. Son inversiones de muy largo plazo y que necesitan demasiado entrenamiento y demasiado estrés. Uno a cierta edad ya quiere estar más tranquilo, uno quiere disfrutar la vida diferente. Yo tengo 44 años y yo les digo que no le dedico más de una hora al día al trading. Yo tengo mi estrategia formada. Dentro de muy poco tiempo les voy a dar una sorpresa de cómo hacer un trading simple, sin tanto gurús, sin tanta recomendación chimba, sin tanta quemadera de humo, sino algo que te puede servir para que tú mismo tomes tus decisiones. Trading no es seguir lo que un gurú está haciendo. El trading no es necesariamente que te manden señales para replicar algo que otros hacen, sino tú mismo desarrollar tu estrategia y eso requiere como todo en la vida, años, años y meses de práctica. El trading, como lo he dicho, es bastante aspiracional. En algún momento te puede servir de pronto para ganar unos rendimientos de más. ¿Por qué no? Sin embargo, nunca te desenfoques. Tu planeación financiera no va dedicada solamente al trading. Tu planeación financiera va de pronto a comprar finca raíz, a invertir en los fondos de inversión, a invertir en largo plazo, a mirar tu futuro pensional, a ahorrar en tu fondo de pensiones a largo plazo, en no descuidar tus ingresos por hacer trading, en no pensar que te van a cubrir tus gastos y tus deudas. No lo va a hacer. Es mucho más productivo. Tú hagas en tu vida lo que sabes hacer bien, la destreza que tienes con tu cuerpo, con tus habilidades, con tus actitudes o con lo que estudiaste o combinado dedicándole una pantalla en trading. Yo me di cuenta de eso hace muchos años. Mi tiempo es mucho más valioso dando educación financiera, dictando clases, conferencias, siendo coach financiero, consultor financiero, asesorando las personas que me tienen una pantalla donde muchas veces no pasa nada. Esa es la realidad. ¿Cómo es tu tiempo más productivo? Una pantalla en trading quemándote no es calidad de vida. Mira, los traders de más de 40 a 45 años escasean. Que se dan cuenta que la calidad de vida está en otra cosa diferente de la pantalla. Los que hemos estado en pantalla mucho tiempo, usamos gafas, nos duele la espalda, ya no queremos esa calidad de vida tan mala. Entonces, sé más productivo con lo que sabes hacer que me tienen una pantalla de trading. Y tú estas condiciones las cumples, puedes empezar, estudia. Yo te recomiendo el curso de Creana Cómo Invertir en la Bolsa. Es un curso muy económico y básico para saber si te va a gustar. Y ten mucho cuidado. No metas todos los huevitos en la misma canasta. No confíes en otros. Nadie va a crear algo para que tú te vuelvas rico. La abundancia y la bondad de tus inversiones depende de lo que tú hagas con tu dinero, no de lo que un burú o un tercero haga con él. Si te gustó este contenido por favor comparte, siga en el canal de YouTube y nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 Chau.